¡Hola! ¡Feliz Navidad! Esta vez les traigo un video sobre mis regalitos de Navidad. ¿Qué me trae Santa? ¡Feliz Navidad a todos! Y espero que me dejen en los comentarios qué regalos pidieron ustedes o qué regalos les trajeron los reyes. Digo, sonreyes no, se lo apartan. ¡Santa Claus! O ni medio, no sé, dependiendo de quién les trae regalos este día. Pero bueno, aquí podemos empezar con este pack que es de Rainbow Dash y es de la película y es de Rainbow Dash en forma de sirena. La verdad es que está súper padre. Lo conseguí en Walmart y me pusieron como 150 pesos o algo así. Ya saben, cuando ya estás grande y no te portas bien, no, no es cierto, yo siempre me porto bien. Pero Santa Claus ya no te trae regalos. Pues yo le traigo a las presentas pequeñas, así que nosotros le damos una regalita santa y nos compramos regalitos nosotros mismos. También tengo este pack de Starfire y Blackfire y este lo compró de Soriana. De hecho creo que solamente lo pueden encontrar de Soriana. La verdad yo no lo cuento cuánto me costó. Me costó como, no me acuerdo, decidí bien el video de eso. Ya tengo Starfire pero ya tenía Blackfire y pues obviamente lo necesito. También me trajo estos juegos que es Injustice 2 y Altinda. Y ya les he quitado la envoltura. La verdad, les quería ya abrirlos. Porque quiero empezar a jugarlos hoy probablemente. Y pues ya no tienen envoltura. Y mi mejor amigo me regaló también este set como para hacer tattoos con glitter. Que se llama Lovely Print Rortastic. Y la verdad es que está súper padre. No sé si también ya quiero probarlo. Y tengo aquí dos barcos fashionistas. Que es la número... Tenemos la número 61 y la número 59. Además las encontré en Walmart y me costaron 199. La verdad es que moría más que nada por ella. Y esta es una pequeña. Esta es tamaño de Walmart y pequeña. Y como la cereza del pastel, bueno no. Pero como digamos el beto que está en la cereza del pastel. Tengo este set que es un autolabado de Hot Wheels. Y es como el regalo que siempre quise desde niña. Y nunca me trajeron. Y entonces mi mejor amigo se encargó de ser muy feliz. Y regalármelo esta navidad. Y soy muy feliz porque por fin voy a poder grabar mis autositos. Y por último tenemos este que sí es la cereza del pastel. Y es esta muñeca de mi súper amadísima, Kristen Stewart. Y es de la película de América Ultra. En su versión de Persona TV. Y esta la compré en eBay y me costó 100 dólares. Y la verdad es que es súper 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 perfecta. O sea, es el mejor regalo que recibí este año por muchísimo. Porque Kristen Stewart es muy bien, que es mi favorita. Y pues tener la muñeca es increíble. Lo demás de la película de América Ultra está muy padre. Y el acto que trae pues también está bien padre. Pero bueno, eso sería todo. Espero que hayan tenido una feliz navidad. Y no se olviden compartirme de quién es trajo Santa o el niño de Dios. Depende de sus creencias. En la cajita de comentarios. Y nos estamos viendo para ver el regalo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!